Bueno gente, parece que se cancela el proyecto de la ampliación de la bombonera y Boca va a seguir teniendo el estadio como una D. Ahora les paso a explicar. La legislatura portería está en proceso de incluir a la bombonera como un inmueble protegido, algo que impedirá una ampliación o siquiera una significativa refacción del estadio. Ante este escenario, la dirigencia de Boca cambió una carta a las comisiones pertinentes y pidió quedar excluido de ese listado, ya que se encuentra en proceso un proyecto de reforma. El proyecto de ley de Jorge Macri presenta una larga lista de 4.276 construcciones para ser incluidas en el catálogo de inmuebles protegidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y aparece nada menos que la bombonera. Esto implicará que en caso de sancionarse la ley, el estadio no podrá ser refaccionado. Para peor, también aparecen varias de las casas lindantes de Del Valle y Berlucea, que serían necesarias para una obra de ampliación. La intención de la directiva de Juan Román Requelme es seguir adelante con la ampliación del aforo de la bombonera. Sin confirmación, el objetivo sería el trasladar la cancha unos 8 metros hacia el lado de las vías, que es el único espacio vacío que todavía se puede ganar. No obstante, desde que trascendió el plan, no hubo más novedades. ¿Qué opinan de esto? Los leo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!